Las provincias decidimos nuevamente tomar la iniciativa, empezar a juntarnos nuevamente, empezar a hacer que este Consejo Federal funcione. Y el primero fue hace unas semanas atrás en Tucumán, y ayer estuvimos presentes en el segundo, en la localidad de San Juan. Fue una experiencia extremadamente positiva. Considero y tengo absoluta fe en que esto realmente va a terminar funcionando. Por eso es sumamente necesario que las provincias nos organicemos. Eso habla de un federalismo, ese federalismo que también está pregonando el candidato a presidente Alberto Fernández. La importancia de esto radica fundamental y principalmente en que no es lo mismo la problemática que podemos tener con las pymes en la Patagonia que la que puede tener una pyme de Misionera, que la que puede tener una pyme de San Juan. Lo que estaba pasando ahora es que nos vendían un paquete cerrado, nos mostraban los programas articulados, no sé bien desde dónde, y eso termina fracasando. El día de ayer fuimos 17 las provincias representadas, y 5 de ellas con sus ministros de producción o de industria, con lo cual les habla a las claras de la importancia que se les está dando a este tipo de encuentros. Entonces hemos elaborado un documento que se lo hemos entregado en mano a Alberto Fernández, que también él estuvo ayer en San Juan. Y bueno, estamos muy expectantes y contentos con esto que se está gestando, que se está generando, se empieza a respirar otro clima.